Ya, en Perú nos enseña, no hay curiosidad por conocer el flujómetro, a pesar que está en todas las guías mencionadas sobre asma. Y busqué esta bibliografía, ¿no? De los 90, miren, en Reino Unido, solamente ni 20% de pacientes asmáticos tenían su propio flujómetro. Ya, dice, ya, son hace casi 30 años. Pero miren, en 2014, en China, solo 20% de niños a mayor de 5 años usaron flujómetro para monitorizar su función pulmonar. Y en otro país, Trinidad y Tobago, siquiera 60% de pacientes asmáticos han visto en su vida algún flujómetro. ¿Y de qué depende? De que un paciente asmático conozca el flujómetro, que es como el tensiómetro para la presión arterial, para la hipertensión, que es como el glucómetro para la diabetes. ¿Por qué los pacientes asmáticos no lo conocen? Porque los médicos que atienden a esos pacientes ni siquiera lo conocen, obviamente, ¿no? ¿Qué voy a enseñarles a los pacientes a monitorizar su asma si no lo conozco? Ahora, ¿de quién depende que el médico no lo conozca? ¿De la universidad? Es relativo, podría ser, pero ya cuando tenemos, que todos van a tener, si aún no lo tiene en colegio médico, ya todas nuestras acciones dependen de nosotros, no dependen de la universidad. Y ni siquiera de la institución para la cual trabajamos, dependen exclusivamente de nosotros. Y esto también es un problema, ¿no? ¿Qué hice? Hice simplemente, PicTroMeter, Exocervation y Asma. Miren lo que sale de estudios. El primero, 2018. O sea, en el 2019 no hay ningún estudio publicado, bueno, en idioma inglés, ¿no? En PAPMED sobre esto. Y desde ahí se salta al 2016. Y de ahí al 2014. O sea, no hay investigación sobre eso, ¿no? Quiere investigar sobre HTLV, un HIV, perfecto, ¿no? Pero asma que es más frecuente, no hay, ¿no?